Las elecciones municipales nos dejan siempre una gran enseñanza, una posibilidad de revisar a medio periodo la labor desde el Poder Ejecutivo con su bancada llamada oficialista, pero también permite la observación de los otros componentes de la Asamblea Legislativa. Digámoslo así que de alguna manera, si el trabajo legislativo fuese de muy buen nivel, podría reflejarse en el número de alcaldes que elige cada partido. En todo caso, ciertamente por los cambios producidos en la elección municipal que va desde cambio de periodos y cambio de fechas y años, la secuencia, digamos, histórica es relativamente muy desigual. Así que, digamos, uno puede ver secuencias, pero detrás de ella habría que explicar, digamos, por qué las del 2020 no fueron idénticas que las del 2016, toda vez que las del 2016, ahí se les amplió el periodo, el mandato de los elegidos. Y luego, bueno, que son elecciones que se independizan, digamos, del sistema global de elecciones en Costa Rica en 1998. Sin embargo, hoy día es notable, digamos, como algunos diputados han propuesto volver a unificar, digamos, el sistema de elecciones. Es una propuesta muy de los partidos más tradicionales, ¿verdad? Bueno, porque los resultados no han sido buenos para ellos, pero no han sido buenos justamente porque la labor legislativa que desde el 2014 para la unidad social cristiana y para liberación nacional han tenido que hacerla, digamos, desde la oposición sin tener el poder ejecutivo en sus manos. Entonces, en algunos casos los han premiado, digamos, aumentando el número de alcaldes, ¿verdad? Y en ese caso, liberación nacional ha pasado desde dominar en absoluto con casi 50 alcaldes, ¿verdad? Las primeras elecciones hasta esta última en donde presenta el número más bajo. De igual forma, la unidad social cristiana venía, digamos, reduciendo el número de participantes hasta tener en estas últimas elecciones, no un gran número, pero un número que demuestra que hay un cierto crecimiento. Luego hay partidos que no han logrado entrar, digamos, en esa representación del poder popular, del poder local, sobre todo el poder local, ¿verdad? Como Restauración Nacional, como Nueva República y como liberal progresista, incluido también el Frente Amplio. No son partidos, pareciera que carecen de líderes locales. Cuando, por ejemplo, en el caso de la estructura del Frente Amplio, uno lo vería a veces como muy asentado en algunas regiones. Pareciera que eso se perdió y que hoy día se ha convertido básicamente en un partido urbano. Y entonces en esos centros urbanos son minoría y, por lo tanto, extrañamente este año obtienen una municipalidad en León Cortés, que es un sector agrícola, con el cual ellos, en verdad, con sus propuestas no tienen mayor cosa que decirle al campesinado costarricense. Todos los diputados son plenamente profesionales, debutantes universitarios, muy alejados del mundo agrícola, muy incomprensivos de esa Costa Rica profunda. Liberación Nacional, la gente le castiga, evidentemente la carencia de visión sobre el país, la carencia de proyectos, la incapacidad para desde la Asamblea Legislativa con 20 diputados poder, digamos, convertirse en la fuerza dominante. La unidad social cristiana, si bien es cierto, se le puede plantear, digamos, su misma crítica, ¿verdad?, en el sentido de que no ha habido de parte de ellos más que oposición. Digamos, tanto liberación como la unidad social cristiana han hecho de opositores, pero no son proponentes, ¿verdad? Es decir, curiosamente, muchas veces ellos sostienen ser el primer poder de la república, pero entonces el primer poder de la república se la ha pasado, digamos, poniéndole zancadillas, digamos, al poder ejecutivo, junto con, digamos, sus aliados, todas esas instituciones, ¿verdad?, tipo Arecep, tipo Contraloría, ¿verdad?, en donde con un artículo se frena, digamos, un proyecto. La bancada oficialista ha sido débil, sobresalen tres, cuatro diputados, ¿verdad?, pero todavía hace falta, digamos, más trabajo y quizás más experiencia parlamentaria. Para poner un ejemplo, si en Ciudad Gobierno el tema es el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa, bueno, ¿por qué no plantear de inmediato una redacción más clara y más tangente y comprensible, digamos, para la propia administración que ha encontrado en ese artículo, pues, el argumento de oposición de la Contraloría? Eso es lo que cabría proponer. En cuanto al tema de los escáner, digamos, ahí es un poco mucho más complejo por la ambigüedad de la propuesta de la Contraloría, ya que, según ellos, pues, Raxa no tiene esa capacidad intrusiva, ¿no?, no, digamos, no es claro, ¿verdad? De hecho, que la petición ahí es abrir el tema de los escáner a, este, una especie de apertura, ¿verdad?, de que pueda hacerse un concurso público de empresas, este, de oferentes, ¿verdad?, que indiquen más una variedad mayor de posiblemente calidad de escáneres y de, este, precios. Eso sería, digamos, digamos, los temas que uno de lejos vería cómo podrían, cómo podrían solucionarse. Pero, en todo caso, uno sabe mucho que la oposición con esas instituciones está jugando a hacerle al gobierno, digamos, de la vida difícil, ¿verdad?, y, en verdad, que lo logra. Pero el precio lo tienen ahí, hoy día. Digamos, un partido de liberación nacional cada vez más débil, ¿verdad?, en la secuencia, desde, para tomar un dato de las últimas elecciones, partamos desde el 2010 en adelante, ¿verdad?, desde el 2012 en adelante, digamos, ha habido, digamos, una caída del número de, este, de alcaldes, ¿verdad?, igual la unidad social cristiana, es decir, son partidos que tienen que revisarse porque el pueblo de Costa Rica ya se cansó de ellos, el elector. O no vota por ellos o no asiste a votar, ¿verdad?, eso está muy claro. Y, este, algo que escapó completamente a los analistas políticos es porque el partido de Natalia Díaz tuvo, digamos, este, nueve regidores con una publicidad relativamente pequeña, con un trabajo, pues, tal vez fuerte de los candidatos, pero no tan visible, ¿verdad?, fue como debe ser, porque ahí es donde se equivocan, digamos, los partidos tradicionales, quieren hacer de las elecciones municipales una campaña nacional cuando, en realidad, la campaña debe ser muy local, puesto que lo que está en disputa es el poder local. Eso parece haberlo entendido muy bien Natalia y su equipo. Ella no participa por ser la ministra de la presidencia, pero algunas guías, como por su experiencia, por haber sido diputada, pudo haber, digamos, girado al respecto. Y luego, que es un voto que mucho puede resumir una buena cantidad de electores del partido aquí Costa Rica manda. A eso tampoco se refieren los especialistas diciendo y debiendo haberle señalado al mundo exterior que en este país no participaron todos los partidos que están formalmente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones y que desde el Tribunal Supremo de Elecciones se cometió una inmensa injusticia y se aplicó la proscripción del voto, es decir, la imposibilidad de que se pudiera votar por una reforma que los resultados electorales dicen no sirvió de mayor cosa porque siguen siendo mayoría los alcaldes de género masculino y no el número, digamos, que posiblemente ellos esperaban de alcaldesas. De manera tal que todo esto nos vislumbra, sí, una Costa Rica que está en un proceso nuevo de cambio, de redefinición, de cuestionamiento, digamos, sobre el mismo sistema democrático, el mismo sistema electoral, las arbitrariedades, digamos, aplicadas desde el Tribunal Supremo de Elecciones, pero la señora Zamora quiere que solo uno se refiera a ella haciendo elogios cuando está claro que muy contradictoriamente hay algo ilógico. Ella en principio vota en los términos finales que Costa Rica, aquí Costa Rica manda, debía participar, pero tres de los más, este, inexperimentados, este, magistrados le ganan. Entonces, ¿qué hace usted en un puesto en donde usted, siendo la presidente, no tiene esa capacidad de convencer a los menos inexpertos? Muchas dudas nos dejan estas elecciones y una reflexión más de fondo, digamos, de la que hacen, digamos, los analistas tradicionales, convencionales, que lo que nos venden es puro humo. Muchas gracias, nos seguimos viendo.